hola escorpio bienvenido a esta lectura de tarot donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones escorpio muchísimas gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laica la suscripción porque me ayudan me llenan energías así que de corazón gracias absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda esta es una lectura general conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura el objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado pues escorpio comenzamos tu lectura con unas pinceladas en las tres áreas maestras energía dinero amor y después profundizaremos con el tarot en la base de la lectura mensaje que el universo tiene que entregarte escorpio existe una necesidad de volver a conectarte a lo divino a la inteligencia superior y eso solo vas a poder lograrlo a través de tu fuente interna recurriendo a esa fuente interna el universo te dice aléjate del mundo exterior aléjate del mundo exterior consigue elevar tu ser tu espíritu y comenzar a ver lo externo con perspectiva con perspectiva con distancia te darás cuenta de que nada de eso es tan importante siente conectando contigo la alegría de estar aquí del momento presente escucha tu voz interna atiende a tu respiración y conecta con con el poder universal esta es una carta tremendamente espiritual hay una necesidad de encontrar tu luz interior de volver digamos a orientar tus velas presiento ya que viene un momento grande y importante para ti y necesitas poner intención y poner alma y dejar de mirar lo externo comenzar a dirigir tus pasos desde tu corazón desde tu alma entonces no vas a fallar no te vas a equivocar pero date ese tiempo para la reflexión date ese tiempo para ahondar dentro de ti para encontrar esa luz porque además también vas a ser luz en el camino de otros en el momento que tú encuentras esa luz y comienzas a elevarte espiritualmente también eres luz en el camino de otros vas a sentir una fuerte atracción puede ser que por el misterio pero no necesariamente puede ser que sientas como una atracción o estés llamado a estudiar algo a estudiar algo de pronto ves algo o llega un mensaje a ti y dices wow es que siento la necesidad de saber más de esto imagínate no se llega a ti de pronto algo que tiene que ver con civilizaciones antiguas entonces es que tengo que profundizar más en eso porque tienes ahí como ese presentimiento de que lo tienes que hacer hazlo atiende a esas señales que van a estar llegando a ti a nivel de tu energía fíjate que yo te decía viene un momento importante fíjate a nivel energético la carta del mundo la carta del mundo es una carta súper poderosa es decir vas a tener fuerza vas a tener poder vas a sentir vas a sentir que hay como una especie de nuevo comienzo para ti vas a ver oportunidades donde antes no las veías de de pronto dices wow es que esto sí es posible para mí esto que yo no me ni siquiera me planificó me planteaba ahora me lo planteo y además no solo es que me lo planteo el universo me lo está mostrando yo lo estoy visualizando sino que veo también la posibilidad de cómo hacer lo posible de cómo entrar en ese camino para lograrlo siento que este es un momento muy especial para ti además si ya has estado trabajando por algo es una carta que te está anunciando éxito te está anunciando reconocimiento o la llegada de oportunidades increíbles pero ya tengo que a nivel de tu energía es como te vas a comenzar a sentir muy bien buscando en esa búsqueda no de de lo interno y elevándote y encontrando sentido a las cosas encontrando el propósito vas a poder hacer vas a poder manejar mucho mejor esa energía y conseguir incluso la plenitud conseguir la plenitud porque vas a estar es decir la plenitud no es un final es simplemente el colocarte en el camino colocarte en el camino de tu propósito el estar tomando decisiones constantemente pero desde el ser desde el alma entonces es ahí cuando vas a experimentar esa plenitud no 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 hay un destino para digamos para la plenitud es el viaje es el camino esta es una carta también muy poderosa porque nos está hablando también de todo tipo de comunicaciones puede ser que haya una comunicación importante que tú deseabas tener y esta va a llegar o puede ser que lleguen simplemente buenas noticias y muy marcado los cambios los viajes las mudanzas tremendamente marcados y el comenzar a sentirte libre te vas a comenzar a sentir libre te va a dar igual lo que opinen lo que piensen los demás vas a comenzar a hacer tú lo que verdaderamente quieres hacer y te va a dar exactamente igual lo que piensen otros a nivel de trabajo y finanzas carta de la muerte vienen cambios fuertes la carta de la muerte siempre nos está hablando de cambios bastante importantes que pueden cambiar el curso de las cosas pero al final la muerte todo lo que todo lo que nos sirve o todo lo que no te está haciendo bien se va a marchar puede ser que algunos decíais hacer un cambio radical de rumbo profesional puede ser que si pudiera ser que te enfrentarás a algún tipo de despido o alguna situación pero es porque el universo tiene algo mejor para ti como te he dicho estás en un momento importante tal vez se cierra una puerta pero es que se te abre un universo entero porque el universo te está diciendo por aquí no es por aquí tienes que saber captar esas señales la carta de la muerte está diciéndote que digamos que tu mundo a nivel laboral se va a poner patas arriba pero va a ser muy en positivo si has estado mucho tiempo sin trabajo o mucho tiempo estancado la carta de la muerte puede suponer esa oportunidad que tú querías para que se reactive el tema laboral o incluso también puede ser que algunos decidáis entrar en un camino de emprendimiento a nivel de amor carta del carro la carta del carro está hablando de avances avances importantes en el área del amor mira es una carta también que tiene mucho que ver con la reaparición de amores del pasado puede ser alguien que ya conociste el pasado alguien con quien estás conectando pudiera hacer que regresar a ti o hay alguien tal vez a quien le interesas si estás soltero soltera puede ser alguien a quien le gustas le interesas o alguien que piensa mucho en ti no pero vamos a ver ahora que nos dice el tarot vamos allá conecta fuerte con tu energía y comenzamos escorpio hablando de amor vamos allá guau cinco de espadas arrancamos fuerte porque el cinco de espadas es una carta un poco dolorosa mira puede ser que tú te haya sentido traicionado si estás conectando con alguien o te has sentido traicionado por esa persona con la cual estás conectando o sientes que es una conexión algo difícil porque hay interferencias es decir hay personas que están metidas en la conexión no pueden estar generando toxicidad o haciendo daño quiero que la dates a tu situación puede ser que hubo una última discusión con esa persona también que hizo que vuestros caminos se separaron se distanciarán adapta la tu situación pero aquí me está hablando de situaciones difíciles y que han causado dolor en este vínculo ojo se entrelaza con la carta del mundo esto me está hablando como de una especie de nuevo ciclo la posibilidad de que haya un nuevo ciclo romántico aquí puede ser vamos a verlo ahora si con un nuevo amor o con la reaparición de este amor de nuevo porque fíjate que la carta del carro no está hablando de reaparición entonces sí siento que pueda haber digamos que esto no haya sido un punto y final no sino más bien un punto un punto y aparte puede ser que haya existido ya comunicación recientemente con esa persona que se haya vuelto a comunicar pero las cartas no me lo están más bien me están marcando como un alejamiento pero que se empieza a mover digamos que aquello que estaba estancado se empieza a liberar esa persona también está cambiando su actitud con respecto a ti os está dando cuenta de que no se puede comportar de la misma manera y en algunos casos hay distancia física fuerte entre los dos y esto ha sido un gran hándicap para esta relación tú te ha replanteado mucho escorpio si querías continuar con esta relación o no porque para muchos os habéis sentido que esta persona no ha estado a la altura o o si sentir que no te ha tratado bien o que te ha traicionado hay algo hay un sentimiento aquí que es como tu corazón te dice a veces una cosa pero tu mente te está diciendo otra entonces tú te ha replanteado mucho este vínculo vamos con otra carta bien carta del loco ok bueno para los que estéis es solteros el cinco de espadas o es que tú has vienes de haber sufrido en el amor o haber sufrido traiciones también en el amor y puede ser que te hayas querido alejar es como no has tenido ganas de conocer a nadie y has necesitado o incluso puedes necesitar el tiempo y espacio para ti veo que poco a poco te estás como abriendo posibilidades y eso es maravilloso pero veo que has estado como cerrado durante mucho tiempo y es que no tal vez no vas a aceptar cualquier amor no te vas a conformar con cualquier amor necesitas algo diferente y lo estás atrayendo porque esa carta de la muerte me dice que traes algo distinto algo completamente diferente algo que incluso puede llegar a cambiar tu vida esa persona que tú atraes puede cambiar tu vida incluso puede ser alguien que la marque para siempre carta del mundo y aquí se está marcando un nuevo inicio con la carta del loco es decir un nuevo inicio una nueva ilusión ahora vamos a profundizar en esto si tú estás conectando con alguien carta del loco junto con esta carta reaparición de un amor distante sí que veo la reaparición de ese amor pero no veo que en todos los casos tú vas a aceptar es decir aquí vas a hacer lo que desee tu corazón no es decir yo sí que veo que esa persona vuelve a ti pero en algunos casos hay algunos escorpio que vais a aceptar esta propuesta aunque es verdad que todavía las cartas no me están marcando que aquí haya nada y voy a sacar otra carta bueno esto ya cambia las cosas cuatro bastos vale o sea puedes aceptar y que haya aquí una reconciliación con el cuatro bastos totalmente pero sí que veo algunos escorpio que no vais a querer dar la oportunidad a esta persona porque te has sentido muy 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 traicionado y si este es tu caso tú vas a querer dar una oportunidad con alguien alguien nuevo porque estas cartas me dicen que te vas a encontrar con alguien te vas a encontrar con alguien con quien puedes iniciar una nueva ilusión y esto te va a ocurrir si esa persona no es para ti y tu corazón lo va a sentir es como no yo no quiero o sea tu corazón lo tiene claro que entonces veo aquí como dos grupos un grupo de escorpios que va a decir no quiero saber nada porque me he sentido demasiado traicionado cinco de espadas no quiero saber nada o es que siento que no es mi camino y tomas esa decisión de decir hasta aquí y generas un cambio increíble y lo que estás atrayendo es un nuevo inicio pero sí que hay otro grupo de escorpio que vais a dar la oportunidad a esta persona y va a haber una reconciliación con el cuatro bastos vale vamos con la base de la lectura sota de copas hace copas ves es que los nuevos inicios muy fuerte la sota de copas y el hace copas pues te digo que en algunos casos aparece como muy fuerte algo ilusionante completamente fresco completamente nuevo pero fíjate juicio porque porque sí que en algunos casos estamos hablando de un amor que es fuerte con el cual todavía hay algo pendiente entonces si tú sientes que este amor ha marcado tu destino tu vida es que aquí se espera una segunda oportunidad vale caballero y fuego hay una sorpresa aquí comienzo primero con los que estáis conectando con alguien y después con los que estáis solteros pero vamos tu lectura es muy clara mira con esa persona aquí hay una como una sorpresa que llega a ti como tal vez algo inesperado algo que no te esperas está esa energía del loco también con lo cual puede ser algo sorpresivo y de pronto esta persona hace algo a lo cual no te tiene acostumbrado o acostumbrada y yo siento que habéis estado distanciados ha habido distancia aquí fuerte pero es alguien dispuesto a cambiar las cosas de una manera digamos determinada entonces te espera como algún tipo de evento sorprendente donde esta persona de una forma muy determinada incluso en los casos en los que hay distancia física es como voy a ir a verte no es como voy a cerrar este viaje y voy a ir a verte voy a ir a conocerte o si no es tu situación que no estás en distancia física no importa es como necesito un encuentro contigo necesito verte o algo que te va a sorprender de pronto tiene un detalle contigo que nunca había tenido hasta el momento porque ten en cuenta que tenemos aquí también unas de copas esto es con el gasota de copas aquí hay como una especie de ofrecimiento que tiene mucho que ver con el amor y lo que va a permitir es que haya una reconexión una un encuentro y unas ganas de estar cerca de ti y estar contigo y poder aclarar y poder hablar todo todo lo que tengáis que hablar todo lo que tengáis que decir resurge este amor si las cartas lo dicen muy claro que resurge este amor pero también te tengo que decir que para aquellos que tenéis claro ese sentimiento de que no queréis volver de que desde que no estás con esa persona te sientes mejor o tu vida está cambiando en positivo es que no vas a querer dar la oportunidad porque te digo esto porque el loco también me está marcando así como la sota y él hace copas esos nuevos esos nuevos inicios junto con la muerte también y la carta del carro es como estoy en esa indecisión mente corazón pero al final decido lo que es mejor para mí así que en este punto la vida te va a ofrecer la oportunidad de un encuentro con un nuevo amor que puede modificar el rumbo de las cosas y cambiarlo todo así que para aquellos que estés en conexión va a ser un momento crítico momento clave porque algunas conexiones es verdad que ya como que se va a producir una ruptura total porque tú así también lo quieres y para otros el nuevo ciclo romántico el nuevo inicio muy marcado no te pierdas al final del vídeo tu mensaje en el amor que te dará una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparece muy marcado el signo de virgo el signo de escorpio como tú también es todos los signos de agua cáncer piscis y también los signos de fuego leo aries sagitario pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral bueno para los que estáis solteros fíjate en la carta del loco está marcando como una nueva ilusión vale aquí no se ve al menos de momento como algo que empiece ya no como algo serio más bien es como un momento de idilio un momento romántico de vivir el momento es como voy a vivir el momento presente no se inicia un coqueteo se inicia un juego se inicia un flirteo muy probablemente conozcas a esta persona en un evento en una celebración en una fiesta pues el que venga a través de conocidos de amigos veo tal vez algún tipo de sí de celebración donde ahí entra ese nuevo amor donde os podéis conocer cuidado carta del juicio más de copas sota de copas caballero de bastos aquí va a haber un enamoramiento sí que en algunos casos pudiera ser alguien conocido por ti vale porque esa carta del carro me habla de alguien que pudiera tener un fuerte interés en ti así como el caballero de bastos veo una persona que quiere ir a tu conquista es decir alguien que ya te tienen el punto de mira y quiere encontrarse contigo y os vais a encontrar en algún lugar puede ser que incluso no no hayáis mediado palabra pero sea alguien que te haya visto ya en algún lugar o sea algún conocido de algún amigo tuyo de algún conocido tuyo y entonces esta persona puede tener ya un interés en ti en otros casos puede ser una persona completamente nueva claro que sí vale ten cuenta que es una lectura generalizada pero sí me aparece muy marcado como alguien que ya te puede tener en ese punto de mira que te observa que le gustas y que es alguien que toma la determinación caballero de fuego alguien fuerte que va a la conquista y sobre todo eso también te va a gustar te va a conquistar la fuerza que esta persona tiene a la hora de de desenvolverse o de ir a por ti no de vas a sentir como esas ganas de conocerte ciertamente estas cartas me hablan de enamoramiento es decir va a existir no sólo esa química sino que os vais a enamorar hazte copas va a haber un enamoramiento con esa persona como te decía al inicio puede ser alguien que te marque que marque tu vida o que pueda ser una persona importante por mucho tiempo en tu vida tanto el juicio como la carta de el mundo así nos lo están indicando siento que puede ser una persona algo más joven que tú puede ser alguien un poco más joven y cualquiera de los signos que he mencionado antes aunque ya sabes que no no es no es relevante pero puede ser cualquiera de esos signos bien vamos ahora con trabajo y finanzas y la carta de la justicia me encanta porque la carta de la justicia es una carta que te está diciendo todo se va a poner en su lugar y esas puertas que están destinadas a abrirse para ti van a llegar es un momento importante donde el destino hace de las suyas hace su trabajo yo te decía si se te cierra una puerta calma porque hay algo más que está por venir hay algo grande que está por venir la justicia te va a poner en el camino correcto en el lugar donde tú sí debes estar es una carta también que trae golpes de suerte puede ser que recibas también un dinero extra en este momento y en definitiva la justicia es una carta muy positiva si has tenido algún tipo de problema se va a solucionar es una carta que te dice se va a solucionar si has tenido problemas económicos se van a solventar dos de bastos la carta de los de bastos nos habla de como de trazar un plan es momento de que traces un plan para llegar a algún tipo de objetivo el cual puedes lograr puedes conseguir pero existe la necesidad de trazar un plan de tenerlo todo como muy bien organizado de comenzar a ilusionarte con muchas cosas y empezar a imaginar qué es lo que deseas o quieres a a futuro para poder tomar acción la carta que viene después es el 3 de bastos que ya es una toma de acción es decir hay algo que tú vas a hacer pero que viene de esta planificación y a partir de esa planificación una toma de decisiones que te va a llevar a tomar una acción 2 de copas wow me encantan esas dos cartas 2 de copas 2 de bastos tienes el número 22 un número maestro poderoso y además son las frecuencias del 1111 puede ser que estés viendo mucho esta sincronía fíjate es una carta que me habla de asociaciones puede ser que te asocies con alguien puede ser que haya una algún tipo de colaboración que hagas algún tipo de negocio con alguien o una firma de contrato muy marcada también una firma de contrato bueno pues vamos ahora con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave y quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas dos cartas puedes visualizar los dos mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado a tu situación actual elige una de las dos venga pues vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno mira dice así la confianza es la clave del éxito confía en primer lugar confía confía en ti confía en aquello que tú quieres y deseas confía también en las fuerzas universales en que están haciendo en su trabajo y que va a llegar ese amor que realmente llene tu alma o que las cosas se pueden solventar también con esa persona especial y si estás conectando con alguien esta es una carta que nos habla de la necesidad de que haya más confianza en este vínculo seguramente hay muchas cosas por decir y esta carta nos puede hablar como de una conversación importante que se puede dar que puede ayudar a reforzar ese vínculo luna nueva nuevos inicios nuevos inicios además muy pasionales porque es estar entrando una una ilusión que va a llegar de una manera fuerte y pasional o con esa persona la oportunidad de recobrar la confianza vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 impresionante esta carta creen lo imposible fíjate lo que te dice creen lo imposible una luna azul si tú has elegido esta carta siéntete muy afortunado porque estás a punto de experimentar o de vivir algo muy importante incluso aquello que parecía súper imposible con esa persona especial o la llegada de ese nuevo amor pues para ti está más cerca que nunca porque los sueños se van a hacer realidad para ti muy pronto pero fíjate no importa la fase en la que te encuentres es importante comenzar este nuevo ciclo romántico esta nueva etapa que nos va a llevar hacia esos sueños cumplidos vamos ahora a finalizar con un consejo de tus guías de tus seres de luz fíjate que ha querido saltar esta carta es una carta del arc del arcángel metatrón y dice soy tu unión entre el cielo y la tierra entre tu carácter humano y divino estoy aquí para ayudarte a sanar los conflictos que enfrentan a tu corazón y a tu espíritu siénteme en el corazón y en tus pensamientos el amor surge de la unidad guau qué bonito te acuerdas de la profundidad que tiene esta primera carta del mensaje del universo que que de alguna forma te recordaba la necesidad de conectar con lo con lo divino con la fuente bueno pues conecta porque este es el inicio de un gran viaje escorpio bueno pues muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida